Bueno, Stan, nosotros sabemos que contigo podemos hablar de múltiples temas. Sabemos que podemos hablar de macroeconomía, de inversiones en la bolsa o recomendaciones de inversiones, pero hoy queremos hablar de un tema que tiene que ver con las finanzas personales y familiares, porque finalmente termina afectándose una a la otra. Entonces, bueno, ¿hay algunos tips, Stan, que podríamos tener como recomendaciones, como consejos para poder sanear nuestra finanza, que seguramente en la mayoría de los casos está golpeada? Bueno, primeramente entendamos que estamos en enero, primer mes del año, que psicológicamente como que parece que tiene más de 30 días. 60 días tiene enero. 60 días, ya, el mes me va a saltar mucho de poco, de vuelta. Y venimos de, bueno, un mes, bastante alocado diciembre, altos gastos, si bien es cierto, existe el aguinaldo, por supuesto, pero igual. Mucha gente, muchas veces, bueno, se va un poco más allá de lo que es su, lo que debería haber gastado tal vez, bueno. Llega enero, hay un cambio drástico en la situación, digamos, ¿verdad? Y bueno, tenemos que parar la pelota un poquito y ver un poquito cómo vamos a manejar la finanza, en este caso familiar, es el tema de hoy, ¿verdad? Para lo que sería el año 2023, ¿verdad? Claramente es distinto para una pareja que tiene hijos, una pareja que no tiene hijos, una persona que vive sola, ¿verdad? Es distinto, pero quiero resaltar lo siguiente, que también lo decía un colega tuyo hace unos días, o hablamos del mismo tema también, es que en finanzas, en este caso, finanzas personales o familiares, lo más importante acá es la disciplina. No tiene nada que ver que tenga que tener un masterado en finanzas, en economía, que es el bloque, que tenga un coeficiente intelectual de, no sé, 200, creo que así le dicen los psicólogos, la gente está en el tema de educación, sino que es disciplina. Y cuando hablo de disciplina, la de audiencia, hablo de que tenemos que ser pero súper, súper conscientes de nuestra capacidad de ingresos. ¿Cuánto es lo que nosotros generamos mensualmente, ya sea por salario, ya sea por facturación de servicios personales? Hablo de los contados, de los abogados. O gente que tiene su comercio, su empresa, bueno, ¿cuánto es lo que queda después de erogar todos los gastos que es llevar adelante un emprendimiento? Entonces, tener consciente es su primera cosa. ¿Hasta dónde puedo ir? Segundo, por supuesto, está el factor de, por supuesto, lo que son los gastos rígidos que tienen que estar cubriendo mensualmente, lo que es transporte, comida, alquiler, si uno está pagando alquiler mensual, ¿verdad? El internet, todo lo que uno debe, pero religiosamente, cubrir mensualmente, ¿sabes? Ese valor. Y al menos los gastos rígidos. Te interrumpo un momentito allí. ¿Somos reacios los paraguayos y las paraguayas a anotar nuestros compromisos? Pregunto porque yo sé que en el pasado había como muy buena memoria, otro ritmo de vida, la gente sabía que tenía que pagar y además eran menos, digamos, consumo de lo que hay hoy día. En el pasado no había telefonía celular, no había internet y otros servicios que hoy se van sumando como también parte de la primera necesidad. ¿Somos reacios a hacer eso del primer paso que es tener bien anotadito? Incluso es que no, Gladys, y eso también me quejo un poco de ese tema que no tenemos, esa cultura, porque no tenemos educación financiera en los colegios ni en las escuelas, salvo algunos colegios privados que me consta lo tienen, ¿verdad? Y también recordemos, y siempre me quejo, me voy a quejar siempre, el Senado del año antepasado creo rechazó un proyecto de ley donde se iba a ser obligatorio tener educación financiera en los colegios. Después te paso el link y yo dije, una variedad de eso. Pero bueno, no tenemos esa cultura, no tenemos tampoco eso en la malla curricular, en los colegios públicos, en las escuelas públicas, en los privados, así me consta. Y una cosa más también que decir la tecnología, la tecnología como que trajo dos cosas contrastantes. Tenemos herramientas muy buenas hoy en día que no tenemos hace 20 años, pero también la tecnología nos trae también el bombardeo de información, y ese, ese, estoy intentando a comprar algo que tal vez no necesitas, pero bueno, el bombardeo que tenemos en redes sociales, por ejemplo. Pero lo bueno, ¿qué digo? En el tema, por ejemplo, de planificación y ahorro, tenemos hoy en día, y todos los bancos financieros cooperativas ya lo están teniendo en su banca móvil, es el sistema de ahorro programado. Yo, por ejemplo, Lais, no estamos en enero ahora, yo quiero viajar, no sé, en julio, quiero viajar el próximo enero, ¿por qué? No, ¿verdad? Y pongo un ahorro programado de, no sé, un X valor, 300.000 barrios por mes, y empiezo en enero, y para diciembre estoy teniendo más de 3.000 barrios ya, listo para hacer mi compra o mi gas, tener ya dinero libre para poder viajar. Por ejemplo, ahí entra mucho el tema de la disciplina. También tenemos apps, que también es algo que no, la gente que está tal vez por encima de los 35 años no es muy, tal vez, amante. Esto es para los chicos que están en sus 20, seguro saben, esto existe. Las apps donde uno puede tener un presupuesto dentro de una aplicación, y ahí podemos controlar lo que es su presupuesto mensual, ¿verdad? No es tan complicado la de la audiencia, es netamente de vuelta tener una disciplina. Saber y ser consciente cuánto es mi capacidad de generación por mes, ya sea por el salario que estoy recibiendo, o lo que estoy facturando como servicio, en servicio, perdón, si soy profesional independiente. O tres, si tengo un comercio, sobre una pyme, y sé cuánto voy a disponer yo para poder tener. ¡Gracias!